Código Procesal Penal en Quechua Código Procesal Penal en Quechua Código Procesal Penal en Quechua Buenos días, señoras y señores. El día de hoy, desde esta ciudad de Lima, me complace presentarles el Código Procesal Penal en Quechua. Mi nombre es Haroldo Ramiro Aguirre Núñez, intérprete de este libro. Esta obra ha sido editada por la Academia de la Magistratura, con el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos de América en el Perú. De este modo, cualquier labor de juzgamiento ya puede realizarse en nuestro propio idioma y con las leyes penales debidamente interpretadas, pudiendo asimismo cumplirse a cabalidad la norma constitucional que prohíbe cualquier forma de discriminación por razón de idioma. Es así que ahora tenemos una nueva herramienta para llevar adelante la tarea de administrar justicia en idioma quechua. Y esperando sea de vuestro agrado, les agradezco vuestra atención. Muy buenos días.